hola bienvenidos a su canal cristal rg espero se encuentren muy bien hoy les traigo este glase de fresa vean qué linda se ven se ve súper riquísimo y está súper rico vamos a intentar hacerlo como los glaseados comerciales aquí están los ingredientes que tiene esta marca que es glase de fresa de la marca puratos ya se los acabé de mostrar y vamos a intentar no todos los ingredientes pero si los más comunes que podemos conseguir en la tienda o en el supermercado aquí tenemos el agua el azúcar que viene en la bolsa los ingredientes la fécula de maíz la miel caro o la glucosa y también tiene esencia y colorante rojo los demás ingredientes no lo vamos a integrar porque son los químicos se podría decir el conservante la goma jantana esos ingredientes los vamos a omitir en una cacerola vamos a agregar una taza de agua un tercio de taza de azúcar vamos a agregar la glucosa que es un cuarto de taza mezclamos para que se vayan integrando es esta la que le agregue agregamos dos cucharadas y media de fécula de maíz y con un batidor de globo vamos a deshacer los grumos hasta que se disuelva la fécula de maíz no veamos ningún grumo y vamos a agregar un cuarto de cucharadita de esencia de fresa este es transparente pero si consigues con color pues sería mejor a mí me gusta más las esencias transparentes porque si quiero agregarlo en otras preparaciones que no quiero que agregue color yo así uso las esencias aquí la vamos a llevar al fuego son como unos cinco minutos más o menos a fuego medio cuando empiece como espesar bajamos al mínimo lo más bajito que se pueda vamos a mezclar no nos separamos de la cacerola de la preparación siempre nos quedamos y seguimos batiendo de adentro hacia afuera y de fuera hacia adentro así para que no se vaya a pegar aquí ya se está formando se está espesando así puede ser también un brillo para frutas si quieres de durazno puedes utilizar esencia de durazno si quieres para otro tipo de fruta aquí ya sería el momento de apagar y ya tenemos el brillo si te gusta este video suscríbete a mi canal dale like comparte toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video muchas gracias por ver este video muchas muchas gracias bendiciones para ti para tu familia así es la consistencia que debe de tener no debe de estar muy espeso aquí en este momento agregamos el colorante rojo estoy agregando un chorrito así ya está listo y apagamos y aquí está la preparación de este delicioso clase y recreando este clase de la marca que sería comercial para que nos quede algo parecido o igual para mí quedó mucho mejor que cuando compro la marca queda mucho mejor hacerlo uno mismo quedó perfecto quedó súper rico sabe a fresa ese toque queda maravilloso es algo que me gusta mucho ver qué ingredientes tiene cada producto y si se puede recrear intentarlo aquí ya está frío vamos a agregárselo a un recipiente comúnmente yo los aguardo en una bolsa me gusta más vaciarlo cuando ya lo enfríe lo guardamos en una bolsa y a refrigerar a mí me dura la verdad es que yo las preparo y dura menos de 15 días porque me lo acabo aquí vamos a sumergir la fresa con ayuda de un palillo entonces lo máximo que me ha durado a mí porque yo me lo acabo son 15 días si mantienes esta preparación en refrigeración te dura más de un mes de verdad que queda súper delicioso espero te hubiera gustado este vídeo nos vemos en el próximo y